¿Y qué? ¡Pastalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master Trotamundos Continuamos con el Ajax y el día de hoy vamos a entrar en el mercado de invierno Vamos a hacer fichajes y ventas Bueno, ventas ya hay hechas, la verdad Ya hay tres ventas hechas, si no me equivoco Y tres fichajes No, tres ventas y un fichaje, perdón Ya tenemos vendidos a Daily Blink 25 millones, al Nápoles Se irá ahora en cuanto entremos al mercado de invierno También tenemos vendido a Pieji 38.700.000 Y la tercera venta es la de Bellman, que no está cerrada A ver, realmente la cantidad sí Porque creo que no va a poder subir más Pero no está cerrado como tal Estamos a la espera de ver Qué podemos hacer realmente, qué presupuesto nos queda Después de cubrir las bajas de Blink y de Pieji Y vamos a ver Porque tenemos a Rugani ya Rugani ya está fichado, 24.200.000 Viene con 83.500.000 Y a ser el líder absoluto de la defensa Tienen que venir más jugadores Entre ellos su lateral izquierdo Porque a ver, hemos vendido a Pieji Que estaba como cuarto central Pero realmente el lateral izquierdo suplente Era Lisandro Martínez Tío Cada vez que le veo L. Martínez No tengo claro quién es Creo que es Lisandro Martínez El que está ahora mismo como lateral izquierdo suplente Y realmente es central Entonces ese jugador lo vamos a pasar a cuarto central Y vamos a fichar un lateral izquierdo suplente ¿Vale? Creo que es más lógico Entre los jugadores listados Zinchenko O Bayo Touré Son las opciones que tenemos Si tiramos por Zinchenko Son 20.000.000 19.200.000 Perdón De cláusula de rescisión Así que veo que viene para ser suplente Quizá gastar tanto dinero en un suplente No es buena idea Además teniendo en cuenta Que queremos vender a Bellman Que queremos también fichar un extremo derecho Suplente Entonces yo creo que vamos a tirar por la opción De Bayo Touré Son 11.500.000 Tiene un punto menos de media Solo tiene un punto menos de media Tiene un año menos también Y creo que puede ser la opción Con 79 de media Puede ser perfectamente la opción suplente De Tagliacico Es que hay que tener en cuenta Que el resto de suplentes Tampoco es que tengan más media Es que fichar a Zinchenko Que tiene 80 de media como suplente Estaría muy bien Sería un paso adelante importante Pero hay aquí 8 millones de diferencia Que yo creo que pueden ser bastante claves Es que os cuento un poco Bruno Varela Que es el portero suplente Tiene 75 Masrawi Si que tiene 78 Pero después Los centrales 78 Los dos Eiting tiene 75 Por ejemplo De Jong tiene 74 Los tres de arriba Tiene 75 Entonces yo creo que Con este de 79 Baratito 11 millones y medio Nos va perfecto La cosa es que el jugador Quiera venir Vale El jugador vería bien Veniría a nuestro club Donde desempeñaría Un rol más destacado Hombre No sé yo qué decirte Yo creo que este jugador Es titular en el Monaco Y aquí no lo va a ser Pero pasando Pagamos la cláusula Porque el Monaco Si no, no se lo va a vender Esto es así Y le vamos a poner Pues no sé Empieza en 30 Primero le vamos a subir Los contratos Los años de contrato Le vamos a poner 3 Creo que va bien La cláusula Subirla Uff No le gusta mucho Bueno, te subo la cláusula Y te subo el sueldo Vamos a probar así Vamos a probar así Estamos todavía fuera de mercado ¿Vale? Así que Tenemos tiempo de sobra Vaya Ture Lo tenemos ahí negociando Y aquí aparece Aquí aparece Giorgio ¿Qué tal Giorgio? Giorgio nos costaría 12 millones Es el valor De su cláusula Subiría claramente De nivel Sí Pero Claro Si fichamos a Giorgio Deberíamos poner A Lautaro Martínez O Lissandro Martínez Creo que es Lissandro Como la traición Lo suplente Que no es Tampoco una mala opción Pero De momento Vamos a intentar Tener una traición ¿Vale? Y ya veremos Qué pasa con Giorgio He estado buscando Extremos Derechos Suplentes ¿Vale? Aquí lo veis Y bueno Realmente solo he dejado La búsqueda preparada Para verlo ahora Con vosotros Durante el vídeo Tenemos por ejemplo Empezamos aquí Con 81 de media Puesto entre 81 Y 78 Y nada Pues hay que mirar Un poco los valores Mira pues Samu Castillejo Que tiene 81 de media Tiene solo 19 de cláusula Y es un jugador Que claramente Subiría el nivel Del ataque suplente Bertrand Tauré También 19 millones de cláusula Con él Del Olympique de Lyon 16 millones 7 millones Para Rafinha Que está en el Rennes Está en el Rennes Este jugador Este jugador Es el Sporting ¿No? ¿Lo ha fichado el Rennes En la vida real? ¿O lo ha fichado el Rennes Dentro de la Liga Master? Creo que es la segunda ¿Puedo ver algo? Contrato a Cava La última temporada Es que no se puede ver Si lo han fichado Esta temporada o no Parece que no puedo verlo Creo que este jugador Al menos el año pasado Estaba en el Sporting De Sporting de Portugal Aparece ahora el Rennes No sé si lo ha fichado El Rennes en la vida real O lo ha fichado el Rennes aquí Si lo ha fichado el Rennes En la vida real Yo puedo ficharlo Bueno y aunque Le haya fichado el Rennes Aquí en el juego Yo puedo ficharlo Si tiene cláusula ¿No? Si la verdad es que si Tiene 7 millones de cláusula Y tiene 79 de media Que sería el mejor atacante suplente Y juega por ambas bandas Es que esto de los valores De Transfer Market Esto de los valores De Transfer Market Es raro Es raro Porque este jugador Mirad Cornet 79 de media 23 años 15 millones de valor Rafinha Y Zurdo Rafinha 79 de media 23 años Zurdo Y extremo derecho Los dos ¿Por qué este tiene 15 Y este 8? Porque están puestos Los valores de Transfer Market Pero claro Realmente en el juego Este jugador es exactamente Igual que este En cuanto a atributos Generales Después si nos metemos En los opciones específicos Seguramente Pues uno sea Un poco mejor que el otro Puede que incluso Rafinha sea mejor que Que Cornet ¿Vale? Esto Lo podríamos comprobar por aquí ¿Vale? Podríamos ir viendo Todos los números y tal Y quizá Rafinha Es incluso mejor De hecho Estamos viendo aquí Por ejemplo Tiene 80 de control de balón Tiene 83 de conservación Del balón Velocidad tiene la misma Tiene más aceleración Tiene más potencia de tiro No, no Si es que al final Rafinha es el mejor jugador No, no Si es que Esperaos que Es que Rafinha va a ser El mejor jugador incluso En fin Bueno Ahí están Ahí están Y después el tema Progresión Bueno Rafinha parece que está Un poco estancado Cornet parece que podría Crecer un poco más Vamos a tirar por Cornet Yo creo Me llama la atención Aunque bueno Es que Castillejo Solo cuesta 3 millones más Es que claro Es que nos metemos En unas situaciones Tío Compeñadas Es que Castillejo Cuesta 3 millones más Y tiene 81 de balón Dos puntos más Oye Pues voy a fichar a Castillejo Bueno Al menos si quiere venir No está convencido De que vaya a tener Un rol adecuado Bueno Mira Aquí te voy a dar la razón Aquí te voy a dar la razón Tío Hay veces que se quejaban Por tonterías Aquí te voy a dar la razón Tenemos a Neres Tenemos a Tadic Y tenemos a Puyens y Promes Este jugador no va a ser titular Pero va a entrar dentro de las notaciones Aquí te lo compro ¿Veis? Siempre me cabreo con esto del rol Esta vez no me puedo cabrear Tiene razón Tiene razón No va a ser titular O al menos no va a ser titular indiscutible Vamos a negociar con él Y vamos a irnos a por otro Que habíamos visto por aquí Bertrand Talagore también Es otra opción Tiene un punto más de media También es zudo Este tiene 24 años Progresión Pues está en línea ascendente Vamos a ir a por Bertrand Talagore Por cierto Vamos a añadirle al jugador En el listado Por si acaso se rompe Vale Vamos a negociar por Bertrand Talagore Venga ¿Por qué no? Es por probar un poco ¿No? 19 millones ¿Vale? Eso serían Que es un poco menos incluso Que Castillejo A ver La clausura tiene que ser mínimo de 20 Si estamos metiendo eso Le vamos a subir el sueldo Y le pongo Le pongo privado por partido Porque le estoy subiendo A la clausura a los jugadores Y si no Me estoy viendo que van a rechazar Y así eso Después intentamos quitar las primas Pero de momento Creo que hay que ponerlas Para que estén abiertos a negociar De momento vamos a dejar esto ¿Vale? Talagore Samu Castillejo Y estamos negociando también Con el lateral Que es Bayo Touré ¿Algún jugador más Que le va a llegar al equipo? De momento Vamos a esperar Porque ya con estos 3 fichajes No sé yo Qué presupuesto nos quedaría Bueno, con estos 3 fichajes No, que solo serían 2 Serían 2 Y serían 19 y 11 Serían unos 30 y pico Nos quedarían otros 18 millones Más o menos Ahora veremos Lisandro López Mejor jugador de Sudamérica Balón de oro de De la convivora No Mejor jugador de la Conmebol Oferta de director técnico De la Olimpíada de Marsella Y de Vélez Va a ser que no De momento va a ser que no De momento Llámame loco Pero va a ser que no Sí, bueno Aquí nos ha hablado Del puesto en Vélez Pasamos Vale, seguimos Seguimos Y creo que nos va a parar El día 31 Para ver si queremos irnos A algún otro club No lo vamos a hacer Y ya después de eso Entraremos el día 1 de enero Y veremos Qué pasa Con los jugadores Que se van Y los que pueden llegar ¿Qué pasa? Negojador Negociaciones Con Eitin del Bolonia Eitin No está aumentando No está aumentando Además tiene un valor Muy bajo Es que veis estas cosas Tío ¿Por qué Eitin Con 75 de media Tiene 4 millones de valor? Es que esto De los valores De transfermar Que no A mí no me convence nada Otra cosa Es que hubiesen puesto El mismo Método Los mismos Cálculos Los mismos parámetros Que sigue de transfermar Que para calcular El valor de mercado En el peso Pero es que no han hecho eso Directamente han puesto Los valores de transfermar Y ya está Y no tienen una evolución No están relacionados Con la valoración Porque vemos jugadores Que son Iguales de edad De valoración De posición Y de todo Y tienen uno El doble de valor Que el otro Supongo que eso También estará Un poco relacionado Con el potencial Pero después Vemos la La gráfica esta Y tampoco Te deja Tampoco Claro Que el potencial Tiene cada uno Es raro Es raro Se me había olvidado Mirar el lateral derecho Vamos a mirar ahora El lateral derecho Se me había olvidado Sabía que tenían Que mirar algo más Vamos a mirar El lateral derecho ¿Aquí nos han puesto Allá? No Nos han puesto 78 79 No Venga Vamos a mirar El lateral derecho Vale Sería el último fichaje De hecho Más prioritario Que otras cosas Porque si ficho Un lateral derecho Es porque he vendido A Belman Evidentemente A ver El lateral derecho Buscamos un mínimo 80 de media Y no tiene por qué ser joven Vamos a buscar Un jugador Pero no tiene por qué ser joven Tampoco voy a buscar Voy a fichar Un jugador mayor Porque sabéis Que con 28 años Empieza ya a bajar de media 80 85 Un poco 80 83 Aparecen 48 De los cuales 10 Serán laterales Derechos de verdad Más o menos Bellerín Sergi Roberto Arias Sidibe En el evento Odriozola 22 millones Celic 14 Si habéis lo que digo Tío Jugador de 22 años 81 de media 14 millones De cláusula Pues Pues nos vamos a lanzar De cabeza Me da a mí Me da a mí Que nos vamos a lanzar De cabeza Por Celic Es mejor que Belman Es mejor que Marzawi Nos cuesta 14 millones Teniendo en cuenta que a Belman Lo vendo por 8 Son unos 6 millones de diferencias 6 millones que nos podemos permitir Completamente Así que vamos a por él Vamos a por él Y además el jugador Ve con buenos ojos venir No, si no hubiese visto Con buenos ojos venir Habría venido a Belman Para que Ayudase un poco Pero si lo ve con buenos ojos Desde el principio Pues no hay problema A ver, si yo pago 14 A ver, mínimo Quien fe que meterte de cláusula No me toquen los huevos Metemos una que prima Por partidos aquí Para que estés contentos Y a negociar A negociar con Celic Y con el Lille A ver que podemos hacer Para traer a este jugador Bueno, con el Lille No hay nada que negociar Porque vamos a pagar la cláusula De hecho Solo estamos fichando A base de cláusula Creo yo Es que los clubes No están dispuestos a vender Casi ninguno Si, si Rechazo, rechazo Nos quedamos en el Ajax Hasta final de temporada Como mínimo Ya veremos si hay una segunda temporada En el Ajax O si cambiamos de equipo Pero de momento Una segunda temporada Eh, una primera temporada Evidentemente Habrá ¿Qué tenemos? Primer día del mercado de invierno Tenemos jugadores que se van Y de momento Un único jugador que llega Que es Daniele Rugani Que lo tenemos aquí Pues aquí estamos Pues muy bien Pues Rugani Se convierte En top Top 5 Top 5 En valoración del equipo Si Si, porque tenemos A Zilic 86 Talic 84 Tagliafico también 84 Son 3 Y después ya Hay bastantes jugadores Con 83 Onana Van de Beek Y Y Neres Bueno, voy a quitar esto Porque aquí Aquí hice unas palabras Criado al final Pero tardan mucho, tío Y para tonterías Que va a decir Como que tampoco Nos importa mucho Objetivos de la temporada Evaluación a mitad de temporada Uh Anda Si podemos mantener Nuestro buen momento Veo factible Lograr el objetivo De la temporada No te desvíes del rumbo Y sigues sumando victorias Por supuesto Lo daremos todos Muy bien ¿Algo más? No, nada más Pues eso que tenemos Vale Traspaso importante En la redivisí Pues sí, la verdad que sí Negociaciones con Traoré Van por buen camino Solo falta tu firma Pero este Traoré es mío ¿No? No sé Bueno, Daily Blink se va También se va Piagui Se va Bueno, llega Perdón Rugani Y tenemos revisión De los contratos De los jugadores Dest, Serpe y Surge Bueno, habrá que ver Qué podemos hacer Jugadores que finalizan contrato Pero esto Esto y esto es lo mismo Aquí me dice Que hay jugadores Que finalizan contrato Y aquí me dice Qué jugadores son Creo que sí Desarrollo de L Traoré Claro, es que L Traoré El periodo de traspasos Y el 31 al último día Gracias No lo sabía Los ingresos de diciembre Incorporación al equipo filial Vale, jugadores nuevos Negociación con Turé Ha aceptado la oferta Negociación con Castillejo Ha aceptado la oferta Negociación con Bertrand Ahora Se ha llegado a un acuerdo Pero pide mejores condiciones Y con Belman ¿Y con Belman qué? La renovación de Belman Ahora vemos eso Pero madre mía Cuántos mensajes van a llegar Vamos a ir directamente A las negociaciones Porque madre mía Vamos a entrar primero Al equipo filial ¿Qué jugadores nuevos han llegado? ¿Me interesa alguno? No No, no me interesa ninguno Porque ninguno tiene buena media Aquí, vale Se ha llegado un acuerdo Con Castillejo Ahora ha pedido 6.000 más De salario semanal ¡Ojo! 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 Que no había tenido yo eso en cuenta No, tío No había tenido yo eso en cuenta El salario El presupuesto salarial Solo tenemos 100.000 Con 100.000 no podemos hacer nada Con 100.000 no podemos hacer nada Si tenemos que fichar A 3 de estos jugadores Es que no nos llega 58 y 33 Se va prácticamente a 90 Si se ve prácticamente Se va a 90 Eh... Son 90 Y ponte aquí 60 de este Son 150 Tenemos 103 Hay que vender jugadores Hay que vender jugadores Que entre todos suben un presupuesto salarial De mínimo 50.000 Lo podemos conseguir Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo A ver, traer jugador cedido No sé qué Que sí A ver, ¿qué ha pasado aquí? Eh... Vale, 3.100 Claro Es que No puedo aceptar la renovación de este jugador No puedo aceptar la renovación de este jugador Al menos No de momento No puedo Porque significa pagarle 1.600 más Y eso es presupuesto que me quitan del salarial Aunque está cedido No sé si al estar cedido No me lo quitan De momento no voy a subirlo Claro, es que a este también hay que subírselo A Belman hay que subírselo 600 Aunque lo voy a vender ahora Sí, lo vamos a vender a Belman Porque además hemos llegado a un acuerdo con Celis No ¿Hemos llegado a otro acuerdo con Celis? Nada, estamos negociando Eh... De momento toca esperar, eh De momento toca esperar A ver, lo de Belman realmente Si lo voy a vender ¿Para qué lo voy a renovar? Lo de Belman lo vamos a dejar ahí De momento no voy a renovar a nadie, ¿vale? Tenemos ahí las renovaciones cerradas Pero no voy a renovar a nadie ¿Y Kotarski? No, Kotarski también hay que subirle el sueldo Eh... no No, la respuesta es no Al menos no de momento Vamos a otros equipos Y vamos a ver Vaya Outure, ¿qué pasa? Se han concretado las condiciones Tengo que ficharlo Hemos vendido a Piagui Hemos vendido a Daily Blink Tiene que llegar un jugador Ha llegado a Rugani El otro jugador que va a llegar es Vaya Outure Esto hay que cerrarlo Esto es así Vale, ahora nos queda 69.000 de presupuesto salarial De momento De momento Esperaría Vamos a poner a De Jong transferible Transferible Si no lo está No, no lo estaba Pues transferible Y había toda oferta razonable Incluso Incluso te digo más Cedible Te digo más Cedible Porque igual le Le podemos meter una cesión Con la cesión de compra ¿Cuánto cobra? 17 Con 17 no hacemos nada Es que no hacemos nada 17 Pero claro Necesitamos Hablábamos antes de 150 A ver, ¿cuánto necesitamos ahora? Son 60.000 de Castillejo A ver, si tengo la posibilidad De traer a Castillejo Que además va a cobrar menos que Traoré Traigo a Castillejo Y tiene 2 puntos más de media Que además ha subido 82 Son 60.000 de Castillejo Y 58 Vale, es decir Que nos harían falta Tenemos ahora mismo unos 70 Estos son 60 Tenemos 10 de sobra Aquí 58 1.50 Necesitamos unos 50 ¿De dónde pueden salir? 17.500 De De Jong Y de Bellman Que son 39.200 Se queda justo, ¿eh? No llega No llega O va a llegar justísimo No llega O va a llegar Justísimo Toca esperar Toca Toca esperar Vale, toca esperar Toca avanzar Toca ver qué pasa con Zellich A ver Creo que es más necesario Un lateral derecho Además teniendo en cuenta Que tenemos esa falta por Bellman Que Samu Castillejo Pero la idea es traerlo también Sinceramente A ver qué se puede hacer A ver qué se puede hacer Ojalá puedan venir los dos Negociación de fichaje Capítulo 1 La negociación con Samu Castillejo Por buen camino Pero creo que podemos ficharlo Con unas mejores condiciones De las que nos ofrecen ¿Tú crees? No estoy ya tan seguro Volvamos a la mesa de negociación Vale, me lo está diciendo el juego Me está diciendo el juego Que negocio por Castillejo Yo voy a negociar Voy a negociar A ver qué se puede hacer Zellich ha aceptado Vale Zellich ha aceptado Zellich Bien Zellich ha aceptado Vamos a negociar Bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que es Aceptar el traspaso de Bellman Y fichar a Zellich A partir de aquí Vemos cuánto nos queda Y vemos Si tengo que negociar Con Castillejo O no Que seguramente sí Vale, Zellich Fichado Vale, va a ser el nuevo Lateral derecho del equipo Tiene 81 de media Tiene 22 años Y solo nos cuesta 14 millones Es que parece un poco ridículo La verdad Y nos quedan 50.000 Y Castillejo Cobra 59.900 Voy a tocarlo un poco Voy a tocarlo un poco Que es esto Y bajarle ya Bajarle ya más No Pero esto Si lo vamos a tocar Este poquito De bajar de 59 A 53 Puede ser clave Nos quedan 3.000 ¿De dónde puedo sacar Esos 3.000? No lo sé ¿Tengo jugadores En el club Que tenga que ceder? No Pues hay que vender a De Jong Hay que sacar a De Jong Del equipo Si saco a De Jong Del equipo Podemos Traer a Samu Castillejo Todo claro ¿Verdad? Pues nada Vamos a esperar Y vamos a ver Si recibimos esa oferta Por De Jong Necesitamos que De Jong Salga Para que Samu Castillejo Llegue Es tan simple como eso Y ha llegado Felic Que Ojo Tenemos partido Vale Que tenemos partido De debis Ha llegado Felic Que bueno pues Creo que va a ser Un jugador importante A ver Voy a ordenar esto Un poco Porque se ha metido Rugani por aquí Vale Si No El juego me lo ha ordenado bien Pues ya está Gracias Vamos a darle las gracias al juego Porque Lo ha ordenado Bastante Bastante bien Onana Onana mal Bruno Varela Peor Vamos a poner a A De Jong Y a ver si A ver si A ver si se fijan en él A ver si hace un buen partido Se fijan en él Me llega la oferta Y lo largamos Partido contra el Vitex 0-4 Madre mía 0-4 Gran victoria contundente Que nos deja con 7 de ventaja Con respecto al Utrecht Bien 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 Sí Correcto Muy correcto Este resultado Día de negociaciones Día 6 De enero Por favor Oferta por De Jong Es lo único que quiero En este mercado Tenemos Todo el mes Para que me llegue Una oferta por De Jong Este es Pues es Zellich Supongo Bayou Ture no lo sé No de hecho Bayou Ture ya estaba en el equipo antes Traspaso importante Tenemos ahí a Zellich Gran jugador que llega al equipo Vale Hemos logrado Alcanzar un acuerdo Castillejo pide Mejores Condiciones Las veremos ahora Llega un jugador nuevo De Jong Jugador de equipo No, pero jugador de equipo no Yo quiero que De Jong Se vaya Yo no quiero que De Jong Se afiance aquí Yo quiero que De Jong Se vaya Vale, dejamos en 56 Creo que no voy a negociarlo más Creo que no voy a negociarlo más Y que lo vamos a dejar así Y solo nos queda esperar Solo nos queda esperar A que Lleguen la oferta por De Jong Es que no hay otra Es que no queda otra Voy a hacer una cosa Espérate que he puesto Lateral y extremo Voy a hacer una cosa Y es buscar Un extremo Voy a poner Las mismas condiciones Que antes Y voy a intentar Buscar uno Que cobre menos Para tenerlo Como plan B En caso de No poder traer a A Castillejo Aquí hay que tener Dos cosas en cuenta Primero el precio del jugador Segundo el suel Por la fin Ya es una gran opción Sinceramente Y que ha subido a 80 Y encima ha subido a 80 de media No, no Cornet aquí tenía A ver Aquí no es Cornet tenía aquí Muchas curvas de progresión Y todo eso Que más esto ya no la tiene Y Rafinha al final Con la tontería ha subido Igual deberíamos traer a Rafinha Cobra poco Cuesta poco ¿Por qué no? La pregunta es ¿Por qué no? Incluso Cornet Podría venir incluso Cornet Pero Rafinha no Vimos mejor Esto no lo digo yo Lo dicen los números Si tiene un punto más de media Pues en teoría Debe ser mejor jugador Lo vamos a meter En jugador en lista 2 Y voy a negociar Voy a negociar Porque si 7 millones y medio Un jugador de 80 y medio Pues es que a mí me parece regalado No sé a vosotros Pero a mí me parece Que me lo están regalando Contrato 5 Perfecto Y no le voy a tocar Me voy a dejar esos sueldos Venga Pues 7 y medio Rafinha Vamos a ver Que posibilidades hay Que llega el equipo No sería titular Pero no me decía nada del rol Así que por eso No le he metido prima Por contratos Por partidos Ni nada Sigamos avanzando Sigamos avanzando A la espera de esa oferta Por De Jong Que de momento No llega Día de negociaciones 9 de enero Hola ¿Qué tal? ¿Será Pagliafico traspasado? No La respuesta es clara Y contundente No Hemos logrado alcanzar Un acuerdo Vale Pide mejores condiciones Ahora veremos El Ado Denhad Se quiere llevar A Clashjas Hunter Me da a mí que no Me da a mí que no Porque es un jugador Que está muy devaluado Que tiene un millón de valor Y que no podemos hacer nada con él Es que Es que no podemos hacer Absolutamente nada Bueno Rafinha Lo tenemos aquí Mira De Traoré Vamos a interrumpir Porque no lo voy a fichar Teniendo Castillejo Que cobra menos Y que solo me cuesta 200.000 más Llegaría a Castillejo Antes que Traoré Así que Traoré descartado Y Rafinha y Castillejo Pues en el momento Se van a quedar aquí Si puedo traer a Castillejo Viene Castillejo Que no Rafinha Vale Lo tenemos ahí preparado A esos dos extremos De momento No hay prisa Queda mercado Y voy a apurrar hasta el final Conjuntos no hay nada Que negociar Tío Es que Con un millón de valor Yo creo que no lo vamos a quedar Hasta que se retire O hasta que ya baja Y muchísimo Pero es que ahora mismo No sale para nada rentable Venderlo Estoy pensando ¿Cómo podríamos mejorar este equipo? Porque tenemos 31 millones 31 millones Como máximo 20 Van para Castillejo Igual que hemos buscado Un extremo derecho joven ¿Por qué no Un delante del centro? ¿Por qué no Un delante del centro Que Que se vaya alternando Con Juntelar Incluso con Con Dusan Tadic Eh Claro La cosa es encontrar uno Que no tenga un valor Muy alto Porque ya estamos viendo Por aquí cifras Cifras importantes A ver Como máximo Vamos a gastar 20 Un poco menos de 20 En Castillejo Tenemos 31 Así que tenemos unos 11 millones No es mucho margen Hay que decirlo Pero a ver Si encontrásemos algo No Eh Igual debería poner Valor de mercado ¿No? Valor de mercado Vamos a poner De máximo Voy a poner 12 de máximo Porque puede ser que tenga 12 De valor de mercado Pero que su cláusula Sea un poco más baja Aparecen 3 jugadores Ninguno delante del centro Ninguno delante del centro Aparece a Andreas Pereira Y McTommy Vale Supongo ¿Por qué aparece McTommy Como delantero? No No lo sé No lo sé Vale No me preguntéis Porque no tengo ni idea Vale Igual hay que buscar Con un poquito menos de media Vamos a poner Estábamos en filtro 78-81 Vamos a buscar 74-77 Vale Bajando un poco el nivel Y veis que ya aparece Bastante más jugadores Tenemos por ejemplo Rafael Leao Jugador que ha fichado Por el Milan En este pasado mercado Tenemos a Pietro Pellegrini Un jugador que sabemos Que tiene un gran potencial Aquí ahora mismo Está más o menos En línea ascendente Sí pues mira Me mola Pellegrini Me mola Pietro Pellegrini Tiene 8 millones Solo de cláusula La cosa es que el jugador Quiera venir Claro El jugador no está convencido Del rol Vamos a intentar convencerlo No sé si voy a poder o no Pero vamos a intentar convencerlo El dinero ayuda El dinero ayuda a convencer A la gente Y yo voy a intentar convencer A Pietro Pellegrini Con dinero de que venga Vamos a ver si se consigue O no De momento vamos a dejar solo Este vale Tampoco es que tengamos Una necesidad de traer Un delantero Pero sí que es verdad Que Juntelar se va a retirar En algún momento Que se ha puesto abajo ya Y que hay que buscarlo En el cambio Y oye Pues si lo tenemos ya En la plantilla Pues eso que nos va a aportar Como reserva En algunos partidos Que aparezcan mal Tadic Que aparezcan mal Juntelar Pues tenemos ahí Otro delantero más Oficina del director técnico Ruta de negociaciones Con Pellegrini Vaya Vaya Entonces aunque se quiere llevar A Dusan Tadic Pues espero que no Y aquí Martínez Voy a decir Martínez Porque no se quiere De los dos Vale Bueno pues Martínez Que se lo quiere llevar El Targueral ¿Alguien conoce al Targueral? Si es así Que lo deje en comentarios Pero yo no tengo ni idea De que equipo es este Tadic 26 No tiene cláusula Menos mal Menos mal No No voy a vender a Tadic Es verdad que está Que va a empezar a bajar Dentro de poco Que tiene 32 años Pero no Es que con 26 millones Yo no puedo fichar Con delantero De 84 de media Ese es el problema No sé si Mira voy a negociar Y voy a pedir el máximo Fue 40 Si quiere negociar Pues Que se acerque a esa cifra Y si no pues nada Aquí tenemos a Martínez 20 millones Voy a negociarlo Ahora mismo este jugador Es cuarto central Y ya hemos visto Que hay un jugador Experimentado Italiano 87 de media Que cuesta No sé si eran 10 12 millones Si yo venda este Por 25 Con 78 de media Pues claro Traemos aquí A un jugador Llamado Giorgio Giellini Que junto con Rugani Formaría una pareja tremenda Yo lo dejo ahí Se ha roto con Peléry De momento pues Va a seguir esperando Y a seguir esperando La oferta Porque ya De momento no llega Es el único jugador Que tenemos en venta Vale Es el único jugador Que ahora mismo Tiene que salir Y espero que salga Pero para eso Tiene que llegar Una oferta Día 14 Llevamos ya Media hora Y creo que no vamos A avanzar más ya En el mercado Vamos a quedarnos En el día de hoy Pero vamos a ver Evidentemente Lo que tenemos Si ha llegado Alguna oferta Vale Vamos a avanzar Un día más Porque no ha llegado Absolutamente nada Vamos a avanzar Un día más Por lo menos Y aquí aparecen Jugadores Pedro Jeromel 35 años 5.700 de valor Y tiene 80 de media Es que es esto Los jugadores mayores Están muy Muy devaluados Y Decía que Gini Pero también puede venir Sergio Ramos Puede venir Gerard Piqué Puede venir No sé Un jugador así Con bastante edad Benzema Quizá no es Muy caro Efecto de líder Habla de su compañero Santa María La forma en que prepara Cada uno de los partidos Es un ejemplo Para todos nosotros ¿Qué tiene ahora Líder o qué? Bueno Parece que ya lo he tenido Antes El Targerar Ha aceptado Ha aceptado 25 millones Contra oferta Por Tadic Vale Vamos a ver todo esto Y ahora sí ya No vamos a avanzar Más en el mercado Pero vamos a ver esto Tadic 31 millones 400 400 Se ha animado El Tottenham Vale Entonces he pedido 40 Voy a pedir 37 Se ha animado Por lo menos A negociar No me ha rechazado Directamente Cuando he pedido 40 Que Tadic Por cierto Está haciendo una gran temporada Lo podemos ver aquí 17 partidos 13 goles 12 asistencias No hay mucho que comentar De Tadic No creo que Está haciendo una gran temporada Es evidente Vamos a ver Esto Porque ha aceptado 25 millones Claro También te digo Hablamos que tiene 31 de valor 31 Hemos conseguido llegar a 25 Vamos a intentar llegar ahora A 31 Y yo creo que con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Hemos estado Aquí en el mercado Hemos estado bien yo creo Hemos traído jugadores Interesantes Como es el caso de Bayou Ture Para ser el lateral izquierdo suplente Como es el caso de Celis Que va a ser el lateral Derecho titular del equipo Y estamos negociando ahora Para la llegada de Castillejo Bueno lo tenemos negociado Castillejo O Rafinha en su defecto Si es que no llegásemos a ese Salario Que debe cobrar este jugador Vamos a ordenar el 11 Para que lo veáis Completo Y sí Es este de aquí Vale Con Monana Celis Que es el nuevo Rugani también es nuevo En el centro de la defensa Aunque ya estaba fichado de antes Bayou Ture Que además ha subido a 80 de media Ojo Hablábamos de que Cinchenko Tenía un poco más Pues ya no A no ser que Cinchenko Ya ha subido también Vale Pero si al principio Cinchenko No ha subido Bayou Ture lo ha alcanzado Y tiene que llegar Ese extremo derecho Suplente Que yo creo que era Una necesidad de la plantilla Porque teníamos Cuatro centrocampistas Y realmente dos atacantes O usábamos a la vía A lo mejor de segunda punta O algo Pero mejor tener Un atacante De verdad Espero que os haya gustado Este episodio Vale Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Ya esta serie Por cierto La tendremos todos los domingos La tendremos este domingo El siguiente Y así Cada semana Hasta que acabe Pues en septiembre El año que viene Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Crash Adiós